A propósito de la toma de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas por parte de los estudiantes becados de la entidad, el secretario de Gobierno del Estado, Jaime Santoyo, precisó que se tendrá diálogo con los beneficiarios. Mientras tanto, aseguró que desde el viernes pasado ya se les pagó la beca correspondiente al mes de junio. Sí, mire, ellos están reclamando el pago de la beca de junio y julio. El viernes tengo entendido que se les hizo la transferencia de lo que corresponde a la beca de junio, pero debe haber sido ya un poco tarde y quizá ellos no se enteraron. Sin embargo, también exigen el pago de la beca del mes de julio y eso es lo que está viendo la Secretaría de Educación con la Secretaría de Finanzas. En un rato va a estar por ahí, por ahí está la gente de la Secretaría General de Gobierno con ellos y estamos intentando establecer una mesa de diálogo con el secretario de Educación. Aproximadamente nueve millones de pesos, pero reitero, lo de junio se les depositó el viernes ya tardecito. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.